...con la primera sesión que va a ser derechos humanos y políticas en el contexto español. ¿Por qué no políticas europeas? Que inicialmente está previsto porque don Mauricio Valiente se nos casa hoy. El ponente está en Rumanía casándose hoy y ejerciendo el derecho de interculturalidad. Y entonces la boda por parte de la familia contrayente y a Rumanía, con lo cual hoy era imposible venir. Ya nos había avisado hace tiempo y entonces por eso pedimos hacer una mesa redonda y desde la universidad organizamos una mesa redonda que ahora nos van a presentar a Rosana de la Asociación de Argentinos y Argentinas aquí porque lo hemos querido además localizar lo más cercanamente posible porque luego por la tarde a la hora de discutir también de políticas municipales, las políticas de inmigración en el contexto municipal va a tener mucho que ver con lo que se está haciendo en concreto aquí. Entonces va a ser Rosana quien va a hacer la presentación del resto de los ponentes. Bueno, buen día. Mauricio es colombiano y va a hablar de lo que es la universidad. Es un estudiante inmigrante, su visión es de la universidad. Rosa Tacho es la representante de inmigración en comisiones obreras. Entonces vamos a ver la óptica desde la tramitación y la relación con la administración pública con la visión del sindicato. Nordín pertenece a la comunidad marroquí. Entonces va a hablar más de la problemática que tiene el colectivo más numeroso, que es el marroquí en León. Yo pertenezco a la Asociación Hispano-Argentina y voy a hablar de la relación de la administración pública desde la visión de las asociaciones de inmigrantes. Vamos a cambiar la dinámica de lo que se hizo ayer en cuanto a hacer una ponencia y después que se hagan preguntas. Y no nos molesta que en cualquier momento nos pregunten o parar para explicar alguna de las cosas. Es más, lo que queremos es que participen un poco más que lo que hicieron ayer. Nosotros queremos ver las cosas desde lo local. Y partiendo de lo que dijo ayer Iván, lo que vamos a hacer es centrarnos, en la medida que podamos, en las políticas o en el tema de León. Y León y el entorno, ¿no? Bueno, como cuestión personal, yo voy a decir que hace 21 años que vivo en el trabajo del camino. Y la asociación a la que represento no trabaja solamente con el colectivo argentino. Nosotros nos abrimos al resto de las asociaciones. Y si podemos brindar el servicio que podemos brindar, lo hacemos para todos los inmigrantes. Vuelvo, partiendo de lo que decía Iván ayer, creemos que la forma de construcción es de construir una nueva ciudadanía desde lo local. Una ciudadanía, o tenemos que crear un proyecto que sea inclusivo, a partir de la igualdad de derechos y de deberes, y también a partir de la igualdad de oportunidades. Y de compartir valores fundamentales, que sean democráticos y que son renunciables para toda la sociedad. Este es un reto más difícil en este momento por la situación económica, laboral y por el fracaso, por lo que nosotros creemos que es el fracaso, de las políticas de integración y la visión, digamos que negativa, que tiene la opinión pública sobre el inmigrante. Estas políticas de integración se centraron, por un lado, en mostrar las desventajas y las dificultades que vive el colectivo inmigrante, lo que genera la población autóctona desde paternalismo, digamos que desde lo más pobre, y por el otro lado, un rechazo al inmigrante, por pobre y por conflictivo. Y por el lado de los inmigrantes, cierto victimismo y autodiscriminación, que no podemos escapar a eso también. Y es importante ver el papel que han jugado los medios de comunicación. Tenemos algunos ejemplos de lo que es la prensa local en algunas cosas, pero podemos verlos después. En general, la prensa regional y la local ve algo más beneficioso en el inmigrante, pero siempre hay algún tipo de cosa que es negativa. Los programas de integración se han dirigido a hacer un acercamiento del inmigrante o de la inmigración partiendo desde lo cultural, o desde una premisa que el conocimiento entre culturas es lo que evita o es el antiguo todos los conflictos sociales. No puede ser, o no, hay otras cosas. Y esto dio lugar también a que todo lo que se mostrara fuera a nivel folclórico, como que se hiciera una depreciación de lo cultural a lo folclórico. Las políticas de inmigración, que se marcan a nivel nacional, han hecho siempre una utilización de la población inmigrante, viéndolo desde el punto de vista del mercado laboral. El efecto llamada de los años 2001-2002, vemos que estaba condicionado por las reestructuraciones de España de lo que es el mercado laboral. El despliegue de ese estado de bienestar hizo que la desviabilidad de los puestos que deben ocupar por la población española, que estaban ocupados por la población española, esa desviabilidad aumentara. Por lo que los inmigrantes que llegaban, ocupaban los puestos que los españoles no querían. Esa es una realidad. Vos ibas a hablar después, también de eso. Y eran los puestos evidentes que eran los más precarios. Esta situación en el inmigrante la asume como parte de su proyecto laboral y vivencial, de su excepción en esta sociedad. Y Tomás se lo asume porque es así, porque cuando llegamos a un lugar vamos a empezar haciendo los grandes trabajos. Y se supone que después eso va a ir progresando. Aunque hay un grupo importante que sabía que podía acceder a otro tipo de trabajos y que no se estaba reconociendo su cualificación. Es decir, la formación reglada tampoco hubo muchísimos problemas y sigue habiendo con las homologaciones. Se desoyeron convenios, o no se les dio importancia de convenios internacionales que se venían dando, en arquitectura, en odontología, bueno, y otro montón más. O sea, los títulos secundarios también han sido un problema para poder homologarlos y en algún momento acceder a algún tipo de formación superior. Se han hecho, o sea, desde la política de extranjería, se ha centrado la política, que es el que digo que es nacional, se centró fundamentalmente en el control de los flujos y para abastecer de mano de obra, barata y regularizada. Y la visión positiva que se fue dando de la inmigración desde las administraciones son datos, son normalmente estadísticas. Por ejemplo, el aumento del número de las contribuciones a la seguridad social. Pero esas estadísticas ahora están desvotadas, porque pasamos por la población inmigrante que pasó de colaborar en la sociedad social a ser perceptora de ayudas. Es otra de las cosas, claro, que ha fracasado esa visión. Y hay otras acciones que se fueron haciendo dentro de otras instituciones, de discusiones y de administraciones, astronómicas, estatales, que son para paliar la crisis o las desventajas que generan esas políticas de extranjería. Como planes de inserción solamente de dirigidos inmigrantes, otra especie de, no digo ya de gueto, pero bueno, vamos a formar a los españoles por este lado y formemos a los bubis antes por el otro. No se hizo integrar nada. Pero claro, estas son las políticas que vienen dadas por, generalmente, por la financiación estatal, que se va bajando hacia la autonómica, y bueno, después las políticas autonómicas tendrían a eso. Por ejemplo, como paliativos a la situación laboral de los inmigrantes, se crearon unos programas de unos itinerarios personalizados de orientación e inserción, de formación e inserción, solo para inmigrantes. Yo creo que durante 5 o 6 años, aparte era con becas, o sea, el que iba a esa formación podía, no sé si cobraba 500 euros, o sea, toda esa formación, yo creo que los que se hicieron a Real León, todos son para servicios, camarero, limpiadora, o sea, que refuerzan una vez más esa idea de que los puestos que hay que ocupar son los más bajos. Nosotros hicimos, como asociación de inmigrantes, uno de estos programas, nos presentamos a la Junta de Castillo y León para formar inmigrantes, y lo hicimos como auxiliar de odontología. Lo hicimos a finales del 2008, principios del 2009. Y nos encontramos que nosotros atendimos, podíamos formar a 15 personas, hicimos unas 330 o 332 entrevistas. La mayoría de los inmigrantes que fueron habían pasado en el 2008 por 5 o 6 itinerarios de orientación. Se lo formó, o sea, lo que se hacía era enseñarles a hacer un currículum, a participar o a contestar una entrevista de trabajo. Se les daba esa formación que se creía que para eso estaba preparado el inmigrante, para limpiar, para hacer de camarero o ayudante de cocina. Yo creo que fueron esas las cosas. Debes saber un poco más desde el intento, o algo así, qué tipo de formación se dio. Y no había ninguna enseñanza un poquito superior. Bueno, yo la recibimos un año, esa ayuda, y al año siguiente ya no. O sea, la volvimos a presentar para Leo, para los cerrados, o sea, ampliando el número, pero ya nos pusieron más tragos. El año anterior había sido un poco más simple, y después había que estar en los problemas burocráticos para poder hacerlo. Yo creo que fue la única formación que se hizo un poco superior. ¿Ahora vamos bien? ¿No hay alguna cosa que...? Sé que, bueno, todos hemos usado, desde asociaciones de inmigrantes, desde otras organizaciones, el libreto que nos venían dando. O sea, hay que hacer este tipo de cosas, bueno, nos metíamos, o empezábamos a hacer eso. A integrar la formación, hacemos todos más o menos eso. Y han sido como remiendos de la realidad que viene marcada desde las administraciones. Por eso, vuelvo a decir, nosotros creemos que hay que construir al revés, no, desde arriba. Tenemos que empezar a hacer cosas desde lo local, del conocimiento, de lo que tenemos, y, bueno, empezar a organizarnos de la manera... Bueno, que podamos, ¿no? Otro ejemplo de lo que es el hecho del paliativo de la realidad es lo que está pasando ahora con sanidad. Hay un decreto a nivel nacional y cada comunidad autónoma está decidiendo emitir una tarjeta por un año de residencia, como lo hace Galicia, a los inmigrantes ilegales, me refiero, o no con seis meses es Galicia, con un año, en París Vasco, que parece que eso se lo ha vuelto para atrás, me parece. Que, bueno, que no le pueden dar o una tarjeta provisoria para los inmigrantes. Vos vas a dar ejemplos de lo que pasa después en Castillo y León con la sanidad. Bueno, voy a volver a lo que es las asociaciones de inmigrantes de León y las características de la población de León. Una de las cosas que creemos que es fundamental es que la mayoría tiene voluntad de permanencia. La mayor parte lleva más de cinco años establecidos en León, están con el grupo familiar, eso no se da en todos lados. Y hay un número importante, claro, por los años de residencia, que ya tiene ciudadanía española, otros ya generan con la ciudadanía española. En el caso de los americanos, la participación de las personas extranjeras que se da en la vida pública, no sé si está solamente circunscrito a las asociaciones de inmigrantes, pero no sabemos que haya ninguno que sea dirigente de ningún equipo de fútbol ni de un partido político, bueno, que esté dirigiendo a ninguna otra cosa, o sea que está circunscrito a nada más que las asociaciones. Y el tejido asociativo de León es bastante nuevo, solamente se hicieron dos asociaciones en 1998, otras dos más hasta el 2005, cinco más entre el 2006 y el 2009, y entre el 2010 y el 2012-13. O sea, hay 23 asociaciones de inmigrantes, alguna, a lo mejor hay más registradas, pero que más o menos están funcionando como pueden funcionar, pueden ser 23. Nosotros hablábamos el otro día y creemos que hay muchas cosas ficticias, aquí en otros lugares también, no por la cantidad de gente que tenga, sino que no las vemos, no aparecen en ningún lugar, no aparecen para determinadas cosas nada más. Hay dos marroquías, o tres, y dos argentinas, además, son todas de distinta nacionalidad, o de diferente origen. Es un movimiento asociativo que es el heterogéneo, el biológico, el metodológico, el organizativo, también, y aunque hay diferencias en los objetivos, la mayoría fueron creadas por la necesidad de ocuparse, manteniendo presente la cultura del país de origen, para aprender información, asesoramiento, y para integrar el colectivo, eso es lo fundamental. Algunas asociaciones también tienen en su estatuto y desarrollan actividades de formación, deportivas, de co-desarrollo y de defensa de los derechos humanos. Ayer Iván hablaba de la importancia del co-desarrollo. Yo creo que a partir del año 2002 o 2003, a través de todo el tercer sector, se habló mucho del co-desarrollo. en Castilla y León nunca hubo una acción directa del co-desarrollo, no hay ninguna convocatoria, no puntúa el hecho de que desarrollemos eso, entonces, sí aparece el co-desarrollo en el plan ungrésco, que después creo que es y en políticas estatales, pero a Castilla y León nunca, dentro de la comunidad autónoma, no hubo ninguna iniciativa, a pesar de que hay asociaciones que sí trabajan en eso. Las asociaciones como ventaja tenemos, sobre otras organizaciones que trabajan con inmigrantes, que conocemos en forma directa la problemática del inmigrante. O sea, no tenemos que recurrir a una estadística, hacer un trabajo un año para decir qué es lo que necesitamos. rápidamente conocemos cuál es el problema y podemos responder o podríamos responder a las demandas sociales específicas. Otra ventaja que podemos tener es que estamos acostumbrados casi que desde que nacimos a trabajar o hacer cosas en condiciones de permanente inestabilidad. Es una ventaja como persona, como colectivo, hay un montón de cosas que no nos asustan. Estamos acostumbrados a trabajar con pocos medios, imaginación, estirar recursos, ser creativos. Somos entidades poco garantizadas. En el último tiempo se nota una mejora en la preparación técnica de algunas asociaciones. Se han desarrollado algunos programas que tienen los objetivos más precisos y se ha mejorado la gestión. esto de la gestión también tiene algunos hemos participado en otras asociaciones, en otras comunidades, en algunas actividades formativas y le hemos pedido al ayuntamiento, eso ha sido una demanda por parte de las asociaciones, que se hicieran cursos de formación y a través del ayuntamiento se hicieron dos cursos de gestión de asociaciones. y eso ha sido positivo, la gente tiene una idea de que hay que preparar proyectos, de que no es que voy a hablar con alguien y le digo no, porque quiero hacer tal cosa y me van a dar el dinero, sino que tengo que prepararme. Eso ha sido una cosa importante en relación a la administración. Y el modelo de cohesión o de trabajo que nosotros se fue utilizando en casi todas las asociaciones es lo que fuimos atreviendo en ese tipo de formación que recibimos en España. Y el modelo es, digamos, que se maneja entre frentes, uno que es vertical, la relación que tenemos con las administraciones y nosotros tenemos que decir que también con las asociaciones que trabajan con los migrantes. En muchos casos la relación no ha sido fácil. Después con el tiempo la relación con las asociaciones que trabajan con los migrantes, con CARTES, con ECEM, con, qué sé yo, Isadora Duncan, con toda la que conocemos. Al principio no ha sido fácil y después a través del conocimiento y de una relación con lo general personal esa relación fue mejorando. pero tenemos que ponerle igual dentro del escalafón no como iguales sino como vertical. El frente horizontal es la relación entre nosotros, entre las asociaciones de inmigrantes. Esto de la visión que nosotros tenemos porque decía recién de la gente que trabaja con la inmigración, de los técnicos que trabajan con la inmigración, en un curso de formación que hicimos hace dos años lo tratamos. cómo vemos nosotros a la gente, a los técnicos que trabajan para la inmigración en el mundo. Y la verdad que se les veía como lejanos. No se los veían en el histórico que hicimos en el 2010. se hizo una dinámica de grupo para ver en qué situación ubicábamos, por ejemplo, la SEMO. Y bueno, fue muy manifiesto. Ellos se asombraron de que nos viéramos tal dejados. Por eso, tenemos que ponerlo no dentro del grupo de gente que trabaja como compañeros que trabajan. Entonces, bueno, otra es la horizontal, la relación entre las asociaciones, que ahora voy a extender en eso. Y otra es en profundidad, que es el espacio que generamos dentro, o que se ha generado dentro de nuestra comunidad. Nosotros con los argentinos, ellos con los marroquíes, los colombianos con los colombianos. Y creemos que ese es uno de los errores que hemos cometido. Lo que se ha cometido desde la mayoría de las asociaciones trabajar solo para el colectivo. Hacemos las comidas, juntamos en el local o en el lugar que sea para comer la comida típica, no mirar, no mostrar, no vemos que se hayan abierto muchas asociaciones hacia el resto de la comunidad. Y como siempre decimos que esto es de dos lados, entonces a lo mejor tendremos que haber profundizado en eso, nos tendremos que haber dado cuenta de eso. Y cuando veamos el modelo de gestión ahora, tenemos que haber hecho un capié en el abril de la noche. Vuelvo a decir, nosotros somos la única asociación que entre sus fines no pone trabajar para el propio colectivo. Y hemos recibido, claro, ha sido muy positivo en hacer cosas para todos. Nosotros creemos que desde el 2006, yo estoy en las asociaciones de inmigrantes o en el momento de los objetivos de inmigrantes desde el principio del 2006. en estos seis o siete años yo puedo decir que se recorrió un camino importantísimo en lo que es el trabajo entre las asociaciones. Todos creemos que es importante el hecho de o tomamos conciencia de espíritu, de espíritu, como tenemos conciencia de espíritu de movimiento, creemos que es ágil y eficaz trabajar todos juntos, sobre todo para todo lo que tenga que ver con reivindicaciones comunes. Pero no creemos que sea lo que nos preguntan siempre, no creemos que sea positivo hacer una federación. O sea, vamos a seguir con ese modelo de cerrar los inmigrantes. Es un grupo más grande. Un grupo más grande de inmigrantes que va a dirigir la cosa dos o tres o no sabemos qué grado de participación puede haber por otro lado. Y nos hemos encontrado sobre todo en los últimos años con que desde la Junta de Castilla y León, desde Valladolid, como para progresar en esta formación de asociacionismo de inmigrantes se nos proponía formar una federación. Nosotros creemos que no es el camino. Pero a la vez que querían unirnos por ser una asociación grande desde la comunidad autónoma, desde lo local lo que se ha hecho es fraccionar. O sea, dejar que se hiciera de que cada vez hubieran más asociaciones sin preguntarnos. Es muy fácil armar una asociación. Van tres personas como un club de lo que sea, ciclistas, van tres personas, el presidente, el vicepresidente, el secretario, uno de los tres se puede poner a tesorería y se arma. Pero, y si encima le damos la posibilidad, las mismas asociaciones o cualquiera de las administraciones que tengamos un modelo de estatuto, un modelo de acta formación lo va a poner rapidísimo. Pero habría que frenar un poco ese de para qué lo querés hacer, cuál es el objetivo, qué sentido tiene, si se podría haber visto otra forma de organización. Entonces, claro, nosotros no hemos visto la necesidad de hacer una federación si el objetivo es solamente que el gobierno de turno autonómico o que siempre está en Valladolid nos dé una subvención más importante. Y muchísimo menos si encima lo que nos proponen es crear una federación a nivel Castilla y León para que la asociación más grande de Valladolid siga llevándose todos los recursos. Es más, nos han dicho que esta, por ejemplo, si era, que es lo concreto, si es Azaín la asociación que va a dirigir esto, nos pondría en un local de León. qué bien. Entonces, no. No nos vamos a cargar todo lo que es el trabajo local. ¿Por qué? Hay muchos que venimos trabajando. No son inmigrantes, hay un montón de técnicos que vienen trabajando porque, claro, porque tengamos una visión nada más que desde acá se vean las cosas desde lo local. A nosotros no nos solucionan nada. Una federación. Eso lo contesto a pesar de que nadie preguntó porque la mayoría de las veces nos preguntan eso. ¿Por qué no? ¿Por qué hay 23? ¿Por qué no hacemos algo entre todos? Y claro, no está en el medio de eso. O sea, nos dividimos, nos hacemos cosas. Entonces, creemos que lo mejor es juntarnos para un tema específico, para programas específicos. Y en ese camino es el que estamos desde hace tres años, más o menos. Siguiendo con lo que es el trabajo, bueno, nosotros creemos que desde las administraciones públicas nunca se tuvo un apoyo hacia el fortalecimiento de las asociaciones. Un trabajo hacia el inmigrante, sí, pero para el fortalecimiento de la asociación, no. Se salvan esos programas de gestión de asociaciones, no. Otra cosa, no. En la práctica, nosotros nos sentimos como activistas, digamos. muchas veces no marcamos el rumbo de nuestro trabajo social, sino que nos viene, digamos que impuesto por el interés de cada administración, de los que financian una actividad o si conseguimos una asociación privada, lo que hace es que nos desviemos de los objetivos de respuesta a necesidades sociales en función de quién dan los recursos y perdemos el espíritu reivindicativo. Pero claro, para todos se funciona con gasolina, sino que si queremos hacer cosas tenemos que necesitarnos fondos. No es una justificación, pero es lo que ha pasado. Hacemos muchas de lo que la administración quiere y no lo que creemos que tenemos que hacer respondiendo en necesidades concretas o lo que pasa. Y durante todos estos años hemos estado participando en calidad de público usuario de actividades de ayuntamientos y de otras organizaciones. Eso nos generó un desgaste importante. Yo creo que los años más activos fueron 2008, 2009. Había días que cumplíamos con cáritas, cumplíamos con el ayuntamiento, de ahí vamos a otra reunión, después salió con el musártico. Una locura. Y entonces de noche tendríamos algún problema de alguien. La verdad que fue un antivismo exagerado. Los recursos otras veces actuamos como bomberos sociales, dando respuestas a cosas urgentes que no hace la administración, que pueden partir de errores, pero bueno, nos hemos encontrado muchas veces con algún marroquí que se murió acá y que hay que preparatorial, hay que hacer una colecta urgente para llevarlo, nos ha pasado por dominicanos, bueno, muchas veces. En un día hay que resolver alguna cosa concreta, darle alojamiento a alguien, un montón de cosas, pero es muy variado los problemas que podemos llegar a tener. Y los recursos humanos por lo que cuentan la mayoría de asociaciones son insuficientes, inestables, las responsabilidades se concentran de pocas personas y lo que hace que la gente es más activa se queden. Dentro del colectivo de cada asociación los grupos también son heterogéneos. Eso tiene, que sea tan disparo, que sea disparo y heterogéneo tiene importancia para lo que formar una asociación. En el caso, por ejemplo, de los argentinos, a España, los argentinos llegaron en tres oleadas. La gente del exilio en el año 70 que acá no hay. O sea, los primeros llegamos a la época finales del 80 principios del 90 con la inflación y después el grupo más grande llegó en la época del corralito 2001 o 2002 y bueno, fue el doble que los rentes de los anteriores. Son momentos históricos distintos, situaciones sociales distintas, una inserción laboral distinta y por las estadísticas que hay también una formación distinta. Los primeros a llegar la mayoría fueron profesionales, los últimos han venido para otro tipo de trabajos. Eso ha dificultado también la relación. A pesar de que en forma global los argentinos escaparon pudieron salir de los trabajos típicos de los inmigrantes, de la agricultura, el servicio doméstico, la construcción y han estado insertados en sanidad, en inmobiliarias, en el sector financiero, en la industria, en la hostelería, en el comercio, sobre todo, ahora hay una gran cantidad de desocupados sin muchísimos retornos. No retornos cobraron, la mayoría gustó lo que eran las prestaciones de acá y se vuelve a Argentina como una situación muy desfavorable. Nosotros lo que hemos visto en este colectivo, gente de 45, 50 años que después de haber armado su proyecto de vida obvio en la Argentina se viene acá en el 2001, 2002 y ahora retorna sin nada. Es un problema en el caso de la industria bastante importante. Nosotros creemos que la participación o sea, lo que hace es que las asociaciones se hayan mantenido hasta ahora es por el... Bueno, por la gente que les está dirigiendo. La mayoría lleva un montón de años y bueno, no digo que sea por inercia, siempre se saca. Cada reunión que hacemos entre las asociaciones inmigrantes vemos que hay un poco más de fuerza y un poco más de fuerza y esa gente es la que sostiene las asociaciones. A nivel general hemos trabajado juntos en varios programas desde el año 2008, 2009. Hemos un proyecto interesante de cuatro meses de duración que financió la Organización La Caixa que tenía actividades culturales, de derechos humanos, formativas, algunas lúdicas. Eso hizo que nos conociéramos y empezáramos a trabajar. O sea, que viéramos la capacidad que tenían cada uno. Algunos podían servir para hacer un proyecto, pero otros han estado haciendo otras cosas que sí eran muy importantes a nivel deportivo. Bueno, fue buena y la experiencia fue muy positiva. Y a partir de ahí, años 2009, 2010, 2011, con subvenciones de la Junta, preparamos unos talleres de interculturalidad temática en diferentes colegios de León y San Andrés. Claro, nosotros podemos decir que todo el trabajo que se hace es mostrar la cultura a través de cosas lúdicas. Pero el proyecto no era eso. Nosotros presentamos proyectos para cuatro o cinco actividades que eran formativas, culturales, y la Junta lo que dice es de todas estas cinco cosas que me presentás, te doy esto. El 20% por esto. O sea, no es que queremos hacer eso y que pedimos las subvenciones solamente para eso. Entonces, claro, vemos limitar lo que decía antes, de que hacemos al final lo que la administración quiere. Después hicimos ocho jornadas formativas para asociaciones de migrantes y técnicos que trabajan en la migración en la que participó gente del CEA, y nosotros conocemos a Irón Forero. Y bueno, todos los ponentes que trajimos fueron excelentes. El CEA nos dio el personal y la Diputación de León nos cedió los lugares y financió los viajes de esta gente del CEA. Bueno, una cosa positiva desde la Diputación que vamos a un convenio y fue importante que por primera vez la Diputación desde la cual no tenemos interruptor, o sea, no hay una oficina de inmigración o una diputación o una persona que lleve eso. Vimos lo importante que se empezara a mojar con esto. La gran dificultad es que nosotros no somos capaces de esperar los tiempos de pago de la Diputación. Entonces, la realidad es que hicimos el programa finales del 2009, principios del 10 y lo cobramos una semana antes de las elecciones del 2011. Nosotros no podemos ninguna asociación de inmigrantes se puede permitir presentar un programa y cobrarlo a largo y siete meses. Es imposible. Entonces, bueno, otra de las cosas que no hice alguna autocrítica en el que es el trabajo de asociaciones, pero también hubo un montón de cosas que hay que resaltar. Tantas asociaciones, a pesar, yo creo que es un error lo que seamos tantas, no sabemos cuantas funciones, no, no te decimos contando, ¿cuantas sabemos que reales? Pues, yo creo que excepto las argentinas y la marroquilla en absoluto que funcionaba un poco, yo creo que en la privada no sé hasta qué punto puede funcionar, pero la mayoría son asociaciones fantasmas sin ninguna actividad, sin ningún movimiento que se crean, lo comentábamos Rosana, con una finalidad muchas de ellas y es, bueno, poder participar en los chilenitos de las fiestas de León como canta y a veces obtener la poca sometencia que da de la vida y esa es la actividad de muchas de las organizaciones de las universidades de los universos. De todas maneras creamos que eso se puede reintegrar, cuando hemos tirado de eso reuniones en nuestros cursos en lo que era formación decimos vamos a trabajar todos juntos y la gente aparece. Claro, tendremos que ver cómo motivamos en esta situación para que esto vuelva a pasar. No nos interesa trabajar, o sea, el objetivo de esto y de que estemos acá no nos interesa trabajar solo en las asociaciones de inmigrantes. Eso no tendría ningún sentido. La idea es crear ese concepto de ciudadanía en la que podemos participar todos, ¿no? Ahora, volver a reuniones para ser solamente asociaciones de inmigrantes y por otro lado como se ha fomentado en lo local no sé si aunque sea la fiesta separemos asociaciones de vecinos por un lado y como nosotros no somos vecinos los inmigrantes para el otro de integración cero. Después, ah, lo que decía es que hemos contribuido a las asociaciones en general en su momento ¿no? Bueno, en su momento todavía no se puede negar que todas han contribuido como mediadores en lo que es el entorno escolar no comunitario en integrar a los que recién llegaban. Esto que se da ahora es una situación particular pero también es una situación ante la crisis lo que hemos visto acá con otras organizaciones sociales también es bloqueo. Acá nadie mueve nada este año no hubo ninguna cosa nadie llamó para nada no volvieron a ver ni antes no se invitaban a charlas de la mujer a cosas favoras este año ni de inmigración ni de ninguna cosa o sea, hay un parato en todo hay un bloqueo y de ese bloqueo nadie sale lógico que las asociaciones de inmigrantes que nunca han tenido fuerza que empezaban a hablar bueno, claro que ahora no es normal entonces totalmente normal no sé qué es lo que hacen las demás organizaciones no se ve ahora vamos a retomar la distribución de las competencias en inmigración el Estado tiene competencia a través de la extranjería y de otras cosas en nacionalidad en inmigración en inmigración extranjería en concesión de revisión de permisos de trabajo en rendimiento familiar en el supuesto derecho al asilo porque ahora no existe digamos y pero las comunidades autónomas tienen competencia en materia de salud vivienda educación eso es una competencia que tienen a través de sus propios estatutos de autonomía desde el año en el año 2001 el primer programa estatal que hubo sobre inmigración fue el programa greco que no daba respuestas a las necesidades que tenían las autonomías de sanidad de lo único que trataba o de lo que más trataba era de ese control de flujos digamos o sea que no había medidas que favorecieron la integración en el 2004 ya el gobierno del PSOE se impulsaron medidas que favorecieron esa integración y esto se ve después en los planes estratégicos de ciudadanía de integración en teoría uno de las leyes y la verdad que esto es da gusto que se haga todo esto pero después vamos a ver todo lo que es la práctica en eso y una de las cosas muy positivas es que está orientado hacia todas las poblaciones hacia la ciudadanía en general no es que que se para al inmigrante en la Junta de Castilla y León la comunidad autónoma tiene un plan de integración un plan integral de integración integral de inmigración y se está elaborando yo creo que todavía no salió nosotros tenemos una reunión en los maos donde presentaron por primera vez digamos las autoridades de la comunidad autónoma tuvieron una reunión con asociaciones de inmigrantes en marzo de 2012 vinieron ellos a León y ahí presentaron un plan de un anteproyecto de ley de integración de los inmigrantes también de teórico estuvimos leyendo alguna de las de las afas y en teoría sí pero tampoco se dice quién va cómo van a garantizar esas cosas o esos planes que se supone que se tiene desde la comunidad y también nos presentaron en ese momento unos documentos sobre la emisión de unos informes de refuerzo de la integración que creemos que no se está llevando no se está haciendo es decir sería gente que para ser inmigrantes que para poder reempar sí reempar los documentos le faltaba tiempo tiene que tener tres años de haberla aportado le falta tiempo para aportar emitiendo desde algunas asociaciones que dieran formación un certificado digamos de ser un buen ciudadano y estar adaptado a las costumbres de Castilla y León la verdad que es así porque más o menos se le llama refuerzo de la integración que habría que formar en los valores de la comunidad autónoma no sólo sí constitución sí costumbres de acá estar dentro de la autonomía y bueno y eso decía que te podría servir por si te faltaba algún requisito y extranjería te denegaba los documentos ese certificado de esfuerzo de integración podría servir para que extranjería viera por valianto su situación sin exigente ese requisito pero claro dejaba criterio de las secciones de extranjería de cada provincia o sea que también era un poco simpático te hacían hacer ese esfuerzo que llamaba un esfuerzo de integración y luego no sabía si extranjería o que estaría es por eso seguimos con toda la teoría y los ayuntamientos de la provincia de León el que tiene consejos de inmigración es el ayuntamiento de León y por ferrada tiene un plan municipal de integración de la población inmigrante del año 2009 pero bueno por ejemplo en el caso de las asociaciones de inmigrantes no sé si funciona ahora pero en el 2009 se han votado en el Toralín para que se reunieran y creo que el movimiento asociativo de esa zona funciona vamos a hablar un poco del consejo de inmigración se formó en el año 2007 integran todas las asociaciones de inmigrantes que pidieron integrar o sea se forma la asociación y algunas sí participan o van al consejo y otras no se quedan con su actividad deportiva cultural y no participan y otras están apuntadas pero no van que son las que nosotros no sabemos si siguen existiendo en algunos casos o no se creó como foro de debate en materia de inmigración y participan otras entidades sociales federación de vecinos delegación de gobierno los partidos políticos que tienen representación en el ayuntamiento nosotros creemos que los primeros dos años funcionó porque teníamos muchas expectativas se hicieron cosas positivas a la par que vamos haciendo trabajo también las asociaciones de inmigrantes en forma independiente el consejo de inmigración donde reunimos en el consejo de inmigración sirvió para que los conociéramos hubo iniciativas los dos primeros años muy importantes los últimos dos años del gobierno del PSOE no eso fue decayendo no vimos resultados ahora se hace no sé si una o dos dos reuniones a lo mejor al año es un espacio deficiente para el reconocimiento de derechos nunca supimos si había algún presupuesto eso lo preguntamos varias veces no sabemos qué presupuesto tenía destinado ahora seguro que cero pero nunca supimos lo que se creó si tenía un presupuesto en muchas de las actividades que se hicieron participamos como participamos como público se hicieron diferentes guías informativas también desde la junta guías informativas en inmigrantes creo que eran apareces y idiomas un calendario sí está bien pero ahora un plano fue lo último pero claro si caemos en que la sabemos que la población es estable no hay mucha gente nueva hay 23 asociaciones 7 8 centros que informan al inmigrante no sé si eso era lo necesario eso claro es la política que desde arriba le fueron diciendo no hay ningún problema ni hemos tenido ningún tipo de problema con las personas que trabajan ni en organizaciones que trabajan con la inmigración ni con el ayuntamiento pero claro corresponden al trabajo que les dicen que tienen que hacer no se nos ha preguntado qué necesidades veíamos por ejemplo de hacer qué se saca alguna actividad de cosas que ya se habían hecho seguimos informando como asociaciones inmigrantes qué es lo que hacemos qué servicio podemos prestar lo hacemos en un formato papel en un formato video en un formato ya está ponemos una caseta pero yo creo que ya los demás saben si funcionamos o no y para muchas que son lo que decía Rosa para ir justicias si tenés que decir qué es lo que haces la ponen en un compromiso después hay una convocatoria yo me acuerdo de las últimas una convocatoria que es el ayuntamiento 2009 2010 2011 que es de 10.000 euros para todas las asociaciones de inmigrantes en esas no participan las asociaciones que trabajan como inmigrantes solo asociaciones y fines de lucro para inmigrantes este año en el 2012 no se publicó tampoco vimos que hubiera mucha transparencia en eso por ejemplo te dicen que te van a dar o salen 10.000 euros para todos y en el 2008 se repartieron 8.000 en el 2012 2.000 y el último año no sabemos porque por ejemplo nosotros somos de los que más tenemos nada pero viene la nosotros nos dan un difícil de año que nos cobraremos algún día pero no dice a quién más se le da entonces no sabemos si se reparte los 10.000 euros por eso decimos que no hay falta de transparencia a pesar de que hay un consejo de inmigración y que se supone que ahí se tendría que saber en otras convocatorias los técnicos que han participado en esas cosas saben que hay una puntuación se le da a este tanto porque hace esto se le da a este otro tanto porque hizo tal cosa y estos otros quedaron afuera porque los proyectos que presentaron no eran mejor que otros en este caso la comunicación viene se adopta la siguiente resolución de darle a las siguientes asociaciones y aparecerá nuestra zona y se le dio a más por otro lado claro sabemos que los proyectos que se presentan no son buenos no pueden ser cuando en realidad la actividad en el caso este tendríamos que haberlo hecha 2011 este diciembre y todavía no lo cobramos o sea que no podríamos hacer la actividad volvemos a lo mismo que pasa con la disputación no se adelanta la actividad entonces no podemos saber qué actividad vamos a presentar si no sabemos cuándo y aparte no tenemos recursos por lo general las asociaciones de inmigrantes algunos tienen socios con cuota nosotros por ejemplo no nosotros no le cobramos cuota a los socios porque como el espíritu fue atender a todo el mundo entonces para qué queremos no sé qué sentido tiene cobrarle una cuota si vamos a darle el mismo servicio el que podamos en forma voluntaria a todos a cualquier inmigrante y desde la Junta de Castilla y León bueno hemos tenido nada más que esa reunión y después la relación no es directa de ninguna manera acá no hay en la delegación de León una oficina que lleve la parte de inmigración y no creo que sea porque está transferido eso al ayuntamiento o que sea una competencia que tiene que llevar al ayuntamiento porque en otras comunidades si se va en Ávila en Segovia por ejemplo si hay una oficina una persona o alguien que atiende al inmigrante como también desde la Junta porque uno no solo ha pasado con la inmigración el hecho de darle a ver esto mismo que decía Yeribán privatizar ciertas cosas en el caso de las asociaciones de inmigrantes o con las migraciones también se da que la Junta de Pesquilla y León lo que ha propiciado es que por ejemplo los retornados que nosotros también los atendemos en León los atiende una asociación de palencia entonces si tenemos algún problema el que está informado es palencia para tener un retorno tengo que recurrir a qué me cuenta esa persona y si quisiera acceder a la información es todo a través de ellos eso es lo mismo que quisieron hacer a través de la inmigración con Valdez en Valladolid o a través de esta operación de desarrollo con Burgos o sea pongamos es más fácil tener un interlocutor solo y que bueno que se lo haga una persona de reuniones solamente con esa asociación desde la Junta de Catilla y León si se ha financiado hay unas subvenciones para asociaciones sin ánimo de lujo y también para entidades locales yo tengo acá la documentación la verdad que es bastante bueno molesto me parece decir que hay una subvención importante muy importante para entidades locales y otra para entidades sin ánimo de lujo los montos de las subvenciones para entidades locales a lo largo de los últimos de los últimos años le fueron recortando 100.000 euros por año eso es lo que existe lo que existe es que los ayuntamientos de la comunidad no están los representan entonces claro hay desde el 9 una subvención que le dieron al ayuntamiento de San Andrés otra en el 2010 creo que es al Astorga algo cerrada pero no aparece ningún otro ayuntamiento que lo haya solicitado entonces me parece que es perdido y si podemos ver hojas de Ávila de Salamanca Valladolid o sea puedo pasar un montón y no si no se presentan claro es lógico que no tengan presupuesto y nos parece que hubiera sido muy importante y es otro de los retos trabajar las asociaciones los inmigrantes de la manera que sea con el ayuntamiento para hacer proyectos todo el mundo y presentarlos y al ayuntamiento se lo van a dar es posible que no a nosotros como asociación pero el ayuntamiento y el ayuntamiento de forma conjunta se lo van creemos que se lo van y bueno todo el mundo a quien fue claro no hay a lo largo de los años diputación me parece que tiene un programita en cambio por ejemplo con Ferrada se presenta todos los años y son valores importantes 23.000 50.000 otra de las cosas en la que tiene que ver con asociaciones sí pero nosotros nos han financiado esas partes de programitas de León y solamente a Valponazca que siquiera a otras organizaciones a hacer todos los años unos 4.000 euros una provincia a Valponazca a IBCALDUM porque hacen una página web y una revista y después a nosotras con esa parte de programita intercultural en los colegios pero sin embargo parece que me estoy enojando mucho con la SAIN y ellos hacen una tarea importante en el año 2010 para personal la Junta de Castilla y León le trabó 77.000 euros para cosas que tienen que ver con el negocio y para este tipo de programas 55.000 y tampoco parece para que hay que enfatizar una cosa de Conferrada conozco el tema las asociaciones de inmigrantes si el Toralín efectivamente les pone sala les pone y da dinero pero mucho cuidadín porque la actual política que tiene Conferrada claramente del Partido Popular es muy dirigida hay como soy de institución ecologista entonces mete caña entonces si metes caña si sigues los parámetros del ayuntamiento o le va a ir hacia el agua al ayuntamiento una asociación tendrá fondos tendrá local y un poco para que le vote o sea que ahora si no evidentemente no tendrá o sea los fondos que están destinados supranacionales y tal para las inmigrantes están impedientizados por la política local o por los intereses locales de aquellos que están en la cúpula o sea que es por eso esa diferencia con con ciertas con vamos con ciertas zonas o sea que hay que hacer un poco de esa de cómo hay algunos que tienen la política que por ejemplo bueno puede ser el caso mejor de la diputación no es la del ayuntamiento y creemos que es correcto de hacer convenios o de dar dinero así si sabemos que pero la diputación tiene esa línea ya con la inmigración el ayuntamiento no lo han tenido lo han tenido si te dan algo te lo dan porque participaste de una convocatoria y tenés que cumplir con muchas cosas nosotros en lo local sería mentira decir que en algún momento algún alcalde o alguna concejala vino y nos dijo no te doy tanto para que hagas esto no es mentira sí claro que existe en otro lugar y también sabemos que hay algunos casos en la diputación que sí se dan bueno te damos esto para que hagas tal cosa eso no quiere decir que después no haya que cumplir con una serie de requisitos a través de intervención para poder cobrarle eso es otra historia pero sí se da y claro que tiene que ver con la relación que tengas con políticos de turno y por eso nosotros no hay relaciones que no son directas nosotros estando en León no tenemos relación con la Junta como para ir a pedir ninguna cosa en lo local sí se da que a lo mejor te pueden dar un localcito para que guardes no sé si en vez pero nada más o que alguna organización pueda tener un espacio para para algunas cosas y hay algunas que son más permeables a los políticos de turno y otras no nosotros yo no conozco la realidad concreta de lo que pasa en este país pero sí se han encontrado y han logrado un local nosotros no a pesar de que lo pedimos no sé si sirve o no sirve el camino más más vamos a decir más neutral para que una asociación de migrantes o cualquier asociación consiga un local para reunirse sin que tenga contrapartidas o posicionamientos son los centros cívicos el tema de federación de vecinos la federación de vecinos es la experiencia que yo tengo es donde la gente es mucho más bueno importante que haya cosas que se haga cosas me da lo mismo los orígenes y me interesa dinamizar entonces ahí sí ahí ahí parece que hay una cosa más más ciudadana sí sería lógico pero bueno por ejemplo nosotros cada vez que queremos usar el centro cívico el enoeste no tenemos ningún problema salvo el horario ¿qué pasa? que se cierra las 9 y nosotros dejamos de trabajar a esa hora entonces hacer una reunión de inmigrantes a las 9 de la noche en el centro cívico no se puede entonces siempre nos hemos reunido en algún bar pero si quisiéramos usarlo dentro del cerario pero es una imposibilidad en cuanto a que mi horario de trabajo termina las 8 de la noche que es lo único entonces no podemos ese es uno de los problemas pero nadie está reclamando el reclamo en este momento no pasa por un local no necesitamos un local en sumo creo que si se lo han dado a las asociaciones de inmigrantes le puedo enferrar es porque ellos lo solicitaron para nosotros no es el problema central pero lejísimos estamos de eso no necesitamos un local para bailar tan bueno para qué sé yo para lo que sea para tomar tiempo no, no es ese el centro no es ese el foco hubiera sido a lo mejor hubiera estado bien a lo mejor no sabemos pero no lo pudimos esa es la realidad es esa las bueno volviendo a las entidades que trabajan como inmigrantes creemos que hay una dispersión y un desaprovechamiento de los recursos hay estructuras paralelas se brinda la información por ejemplo en cuanto a información se brinda la misma ayuntamiento y otras entidades y hay competencia entre asociaciones sobre todo por los recursos entre los mismos técnicos compiten entre sí a ver quién se puede bueno como pasan todos los aspectos en un proyecto u otro pero uno de los problemas centrales vemos que todos los técnicos que están trabajando son todos españoles siempre trabajaron técnicos españoles la mediación intercultural está llevada en un poro español no creo que sea un problema de capacidad porque cuando necesitamos un traductor o lo que sea y lo llevamos sirve y no se puede negar el trabajo que se ha hecho a nivel comunitario y el trabajo en red que se hace desde las asociaciones de inmigrantes nos convierte en usuarios o en intermediarios lo que hacemos es que tenemos un problema se lo mandamos a algunas de las asociaciones más específicas no sé a la CERN a Bartas a Cruz Roja y nosotros perdemos el contacto con ese inmigrante se lo pasamos y ya nunca más retomo entonces es una dificultad y bueno y después ya era lo último hay un grupo de observación de la inmigración a Milón que es el GOL es muy positivo nos hacen encuestas bueno está integrado por el DF el centro de formación de San Andrés el centro de informaciones de solamente de la mujer el de Villa Gilambre el CEMA el centro de atención del Ayuntamiento el sindicato los centros centros de salud es muy importante la labor que hacen pero es un un grupo de observación de la inmigración nos están observando nosotros no no participamos de eso y ese es otro de los de los reclamos ellos son todos técnicos que están trabajando dentro de los horarios de trabajo no es que por esto están cobrando parte entonces claro nosotros no podemos esas reuniones no se hacen en un horario si quisiéramos participar seguramente nos dirían que sí no hemos sido invitados tampoco pero son reuniones fuera del del tiempo que nosotros podemos disponer recogen la realidad de la gente que se acerca a esos organismos y hay otra realidad también de gente que no se acerca que no es usuario de los servicios o que no tiene chicos en la escuela entonces es una realidad concreta la que marca y después como crítica nos parece bastante mal el hecho de que se hagan bueno conociendo a ellos de primera mano que no podemos que no podemos brindar nosotros o que no tenemos la capacidad de informar sobre las cosas que ellos saben como para lo que ellos se formaron nos parecería importante que nos invitaran a las reuniones formativas que hacen durante los últimos años han hecho formadas formativas sobre tarjetas sanitarias sobre la garantizada de ciudadanía sobre la forma de la estrategia lo que cambié y no recibimos ni como asociaciones no recibimos ni un resumen ni fuimos invitados tampoco entonces creemos que sí tendrían que hacernos participar nos facilitaría mucho la tarea así nos tenemos que poner a leer cada uno de nosotros todo lo que es la renta garantizada por ejemplo sería terrible y ellos están dentro de lo que lo hacen dentro de su trabajo y bueno ya termino después si ustedes quieren se agrega algo más de esto yo lo que quiero terminar es diciéndome en este momento ya se habló de varias oportunidades y van también de que esta crisis nos presenta rentas y nos presenta una oportunidad el trabajo directo nosotros lo hacemos con estas organizaciones y ojalá se vaya sumando mucha gente entonces pensamos que llegó el momento de dejar de priorizar sobre el trabajo en red y pasar a la acción empezar a trabajar todo junto dejarlo por mi parte no solamente no solamente seamos nosotros los de dentro los que ponemos el tren sino aquellos que vienen con grandes situaciones y tienen un trabajo muy bueno ellos están insertos en estos movimientos ¿no? sí en general en general las instituciones que funcionan la mayoría es de gente que vino hace 20 años y son todos nacionales dentro del colectivo argentino dentistas arquitectos dentro de los dominicanos la mayoría son dentistas también la cubana es abogada la mayoría de la gente que se ha quedado después todos los que participan otra de las cosas que no dije es la mayoría de la gente que participa en este momento de las instituciones que funciona son los que tienen la ciudadanía española cada vez que presentamos un proyecto vemos que son todos documentos 71 81 entre sí tienen una inserción pero no se da por ejemplo a pesar de que la mayoría son profesionales no hay ninguno en los colegios en el colegio de autólogo en el colegio de arquitecto de abogados por eso decía que la participación en la vida pública de los inmigrantes ha sido las asociaciones de inmigrantes eso no tiene que ver con el nivel social pero no hay gente de asociaciones de inmigrantes que haya venido un poco hace poquito no son formadas para la primera acogida por ejemplo bueno buenos días muy encantada de estar aquí gracias Kike por invitar a comisiones ahora ¿se oye? bueno la comisión de soberanías lleva 12 años aproximadamente trabajando con población inmigrante en el Diego cuando empezaron a venir las primeras personas inmigrantes a nuestra provincia las comisiones sobre las como es un sindicato sociopolítico no tenemos que decir que tenemos una responsabilidad y obligación con los trabajadores y trabajadoras de este país vengan de donde vengan y tengan el color que tengan entonces bueno cuando empieza a vivir la primera agencia inmigrante nos damos cuenta de que las necesidades son muchas las dudas también el desconocimiento del nuestro sistema laboral del nuestro sistema administrativo y entonces que van a necesitar esos elementos entonces comisiones sobre las empieza a crear los CIFES que son centros de información a trabajadores extranjeros en todas las provincias de España no solo en Castilla y León en todas las provincias de España comisiones sobre las tiene un centro para trabajadores extranjeros donde les asesoramos de todas las cuestiones que administrativamente les afectan renovaciones reacropaciones etc y donde les proporcionamos con independencia de que estén o no afiliados eso no nos importa todo el asesoramiento laboral y la orientación que precisan me encanta además que el público sea mayoritariamente joven porque yo me imagino que tendréis una idea de la inmigración muy estereotipada que es lo que oímos de nuestro entorno vienen a quitarnos el trabajo vienen a chupar todas las subvenciones sociales son delincuentes seguro que lo hemos oído vamos yo estoy hasta de dilos entonces bueno yo lo que pretendo con mi intervención que voy a ajustar en el tiempo para que esta muñeta que como no la sos capaz de leerla la voy a leer yo la muñeta es una trabajadora inmigrante en este caso de color y el empleador el jefe claro yo me imagino que la trabajadora le ha dicho al jefe oígame usted que me voy que ya se acabó mi jornada laboral y le dice el jefe como que ya como que ya has hecho doce horas y que te vas para casa trabajadora extracomunitaria quiere decir que la comunidad hace uso extra de su trabajo así que a ver si va a usted aprendiendo es malo ¿esta es la realidad? trabajadores extracomunitarios pues son los que no pertenecen a la Unión Europea y en este caso en la provincia social y laboralmente son los más perjudicados las condiciones laborales de las personas inmigrantes en algunos casos rozan la esclavitud o la sinisclavitud estamos viviendo ahora mismo con este crack económico social y laboral al que nos han llevado los gobiernos de nuestro país están viviendo situaciones durísimas como el resto de los españoles y de las españolas porque la situación nos está afectando a todos por igual pero los inmigrantes las personas inmigrantes tienen una una dificultad añadida es la administrativa y si no trabajan no pueden renovar sus papeles y ese es el problema que no hay trabajo y como no hay trabajo se quedan irregulares personas que llevan tres cuatro años en nuestro país y que ahora mismo han perdido toda su documentación porque no pueden demostrar ante estragería que están cotizando a las universidades ese es el gran problema aparte del que nos está afectando a todos con esta situación el administrativo que nos está hundiendo y que además no se van se quedan aquí irregulares y trabajando como puede en la economía sumergida mirad cuando cae aquí en la provincia de León los hombres inmigrantes trabajan fundamentalmente en la construcción cuando cae en la construcción ahora no hay trabajo para nadie pues masivamente se quedan desempleados y ahora las que mayoritariamente trabajan son las mujeres las mujeres inmigrantes trabajan empleadas de hogar dicen que nos vienen a quitar el trabajo yo diría cuantas personas de las que estamos aquí trabajaríamos de interna cuidando a una o a dos personas dependientes las 24 horas del día porque son personas que necesitan cuidados y atención también por la noche y hay que prestárselos con muchísimas dificultades para tener un día de descanso a la semana con muchísimas pero sabéis que hay una ley que entró en vigor el 1 de enero del 2012 la ley que regula el trabajo de las trabajadoras y trabajadores del hogar y dicen que tienen que tener 36 horas continuadas en la semana de descanso pues y eso hay que luchar muchísimo para que eso lo puedan conseguir bueno pues estas mujeres digo mujeres porque todas son mujeres las que trabajan empleadas de hogar algunas tienen salarios de 400 euros al mes si alguien quiere ese tipo de trabajo comisiones obreras podemos buscar un empleador o un empleador en esas condiciones es lo más habitual que se trabaje por el salario mínimo interprofesional que son 641 euros a veces soportando situaciones personales dejatorias y que rayan la indignidad porque el trato a veces de las empleadoras o los empleadores hacia estas mujeres inmigrantes no es nada respetuoso ese es un sector en el que trabajan ahora las mujeres inmigrantes los hombres que trabajaban en la construcción parados todos los que trabajan en el sector servicios que es en la hostelería hay también bastante gente que trabaja en la hostelería tienen mayoritariamente contratos a tiempo parcial pero la jornada laboral suele ser de 8 10 o 12 horas y su contrato es a tiempo parcial no protestos no le das nada porque te mandamos a la calle y necesitas el trabajo para renovar sus papeles ese es el gran problema están hipotecados aceptan las comisiones laborales que sean y como sean porque no son españoles no son comunitarios y tienen un compromiso con la administración de una población a la hora de renovar hay otro sector de la inmigración que trabaja en la agricultura en el campo fundamentalmente de pastores de ganado yo siempre he dicho bueno a mí es un sector laboral que siempre me ha me ha llegado muy al fondo porque siempre he dicho que son los grandes desfavorecidos dentro de los desfavorecidos que está el colectivo de inmigrantes en el terreno laboral porque trabajan en zonas rurales en núcleos muy dispersos sin relación entre ellos sin comunicarse hay personas marroquís que llevan aquí muchísimos años trabajando pastores y apenas hablan español porque no se relaciona con el entorno social más próximo que tienen viven en la ganadería que tienen igual a tres o cuatro kilómetros de pueblo no salen nunca de allí y a veces viven incluso en el mismo recinto en una cabaña de madera donde vive el ganado las ovejas las vacas o lo que sea es un trabajo ronísimo trabajan hasta 14 horas al día y al día siguiente a las 6 de la mañana otra vez en pie no descansan ningún día del mes y su salario aunque tienen que firmar si están legales si están asegurados una nómina porque así lo sigue el empleador tienen que respetar el convenio que está estipulado para ese pastor o pastora de ovejas pero firman nóminas que luego no cobran firman lo que está estipulado en el convenio pero el empleador le dice no yo te voy a dar la mitad o el 75 o el 65% solo de lo que has firmado porque a cambio te estoy dando una cabaña de madera no me vives y te doy comer son situaciones durísimas pero nosotros en comisiones obreras las vivimos día a día y de verdad que a veces yo llevo a casa con el estado anónico por los suelos y eso que yo vengo de una profesión yo soy trabajadora social en la consejería de educación y también allí como trabajadora social he vivido situaciones de mucha penuría y de muchas dificultades sociales pero la verdad es que estas me duelen mucho más porque yo creo que el resto de las personas españolas tenemos un entorno social de apoyo familiar pues que esta gente no lo suele tener ¿eh? hay otra gente están aquí solos y además tienen que ahorrar todo lo que pueda para mandar dinero al país de origen porque lista su familia esperando el dinero que llega de España y estas personas que trabajan tanto y que ganan hasta 600 euros solamente o 700 mandan igual 400 euros a Marruecos a la República Dominicana a Colombia a donde sea para que su fe en día se va allí comiendo la situación laboral es esta ahora mismo ya estamos padeciendo todos pero que sepáis que no nos han quitado nada que nosotros quisiéramos hacer porque hasta ahora no sé si a partir de ahora las necesidades van a ser tan grandes tan grandes que vamos a dedicarnos también a hacer esos trabajos pero hasta ahora nunca hemos querido hacer eso y en el momento que llegó a España aquí en León hace 12 15 años que empiezan a llegar los primeros inmigrantes nos soltamos las manos que bien mano de obra barata que viene a cubrir unas necesidades que nosotros no éramos capaces de cubrir cuidado de mayores de niños de ovejas de no sé qué pero ahora como estamos todos tan mal y tan jodidos y perdón por la expresión pues los queremos echar ya porque nos parece que teniéndolos aquí nos va a tocar menos a los demás han venido a contribuir con su trabajo a que este país salga adelante a contribuir a las arcas de nuestras presiones y ahora bueno pues los dejamos en papeles los dejamos de irregulares los controlamos por todas las esquinas pidiéndoles la documentación ¿por qué? pues porque en el fondo nos los queremos cargar y queremos volver a las obras eso es un poco la realidad que nosotros vemos desde el sindicato luego hay otra realidad que es la institucional y en este caso con los señores sabedores se parte de la cara metafóricamente hablando de la falta por las personas indigrantes y eso me lo digo me lo habéis oído muchas veces en cualquier organismo público damos la cara y peleamos y luchamos y exigimos un trato respetuoso y detente hacia esta gente como hacia el resto de las personas nacionales de este país los conflictos han sido numerosos en el tratamiento que se da a los indigrantes en las instituciones públicas yo creo que lo comentamos nosotros en la reunión que lo tuvimos que en estos dos o tres últimos años la cosa ha mejorado bastante pero ha mejorado a base de de dar caña y de poner denuncias Comisión de Seguridad se ha tenido muchísimos problemas en la comisaría de policía con determinados policías no vamos aquí a meter en el bombo a todas las personas que están en la administración porque todas no son iguales hay excepciones pero claro esas excepciones hacen mucho daño había muchos problemas un determinado policía que insultaba dejaba a los inmigrantes les decía no sabéis que he venido a quitar lo que es nuestro e iros a ese país y os recuerdo que incluso a un chico marroquí en una ocasión le dijeron y la culpa la tiene Comisiones Obreras que os traía todos para acá nosotros no traemos a nadie ellos pueden venir porque hay una ley y así lo permite había muchos problemas en la sección de estrategia con una determinada persona o dos no con todos los restos de funcionarios y funcionarias son personas irrespetuosas pero claro tiene que ser los 100% yo soy funcionaria y a mi administración me paga para que realice bien mi trabajo y para que trate a la persona que tengo al frente de la mejor manera posible y yo les hijo eso a cualquier funcionario y funcionaria de la administración pública por contaros así una anécdota había personas inmigrantes que cuando iban a la sección de extranjería a renovar sus papeles o a realizar cualquier trámite administrativo había que sacar un número pues si veían que les iba a tocar con determinada persona perdían la cola y volvían a sacar otro número porque tenían miedo sentarse dentro de una mesa con esta persona funcionaria ha habido muchas luchas comisiones obreras yo creo que las personas inmigrantes de esta provincia lo saben ha estado siempre en esas luchas exigiendo respeto y derechos a toda la ciudadanía y en esa línea en esa línea estamos y en esa línea vamos a seguir tenemos ahora mismo hay otro conflicto abierto con el INE de Servicio Público de Empleo Nacional porque en un momento en el que en este país se ha detectado una amnistía fiscal para los evasores defraudadores que son deincuentes son personas deincuentes pues al mismo tiempo que hemos detectado esa amnistía fiscal resulta que ahora queremos recaudar dinero con los inmigrantes que han cobrado la prestación por desempleo y como lo vamos a hacer muy fácil resulta que hay una ley sí hay una ley que afecta a nacionales y a personas extranjeras que dice que mientras está cobrando la prestación por desempleo no se puede salir de España sin el permiso de la oficina estatal de empleo que te autoriza salir 15 días máximo es necesario tanto eso para todas personas también para las españolas pero ¿qué ocurre? que las personas inmigrantes generalmente conocen un poco nuestras leyes o nuestra estructura institucional o nuestro sistema administrativo lo conocen un poco entonces yo creo que la responsabilidad de la administración pública asegurarse de que la persona que tienes al otro lado ha entendido lo que le has dicho y recibe el mensaje en este caso a los inmigrantes que iban a tramitar la prestación por desempleo nunca nadie y yo me lo creo nunca nadie les decía usted no puede salir de España no se vaya de vacaciones a su país sin la autorización del servicio estatal de empleo porque si no le vamos a quitar el desempleo yo lo que hacía no era en la misma cartetita de todo lo que sirve en el desempleo le metía un folleto en ese folleto era donde decía que no se podía salir de España porque entonces perdían el desempleo hay personas que no saben leer que no saben interpretar el escrito del castellano y hay que decírselo oralmente y asegurarse de que lo han tenido pues que han empezado a ocurrir pues en este año a primer año de 2012 empezaron a llegar a las comisiones obreras personas inmigrantes que habían cobrado el desempleo y a las que se desplaman hasta uno 12.000 euros de la prestación que cobró por desempleo ¿qué pasó? que como aquí si se trabaja en red la administración pública trabaja toda la red saben cuando un inmigrante sale de España porque cuando va a renovar le exigen una copia completa del pasaporte completa y del pasaporte nuevo y del antiguo entonces ahí está pillado ahí ve hombre o lamento salió de España en esta fecha tiquitiquiti estaba cobrando la prestación por desempleo papelita al canto pero no es que le quiten bueno si usted sañó en el mes de agosto le vamos a penalizar quitando el desempleo del mes de agosto no no es que si usted salió en el mes de agosto del 2011 y estaba empezando a cobrar la prestación y ha cobrado un año y medio de prestación y nosotros nos hemos enterado ahora de que ha salido nos va a tener que devolver el año y medio de prestación gente persona que no tiene ahora mismo para nada para nada ni para comer ni para calentarse ni para comprar materias para sus hijos ni para pagar la venta a esas personas que se están pidiendo ahora que devuelvan ese dinero y ahora viene la segunda parte que claro como no lo tengo no lo devuelvo pero es que si no lo devuelven cuando vayan a renovar sus papeles tienen deudas con la fienda pública y no les van a renovar los papeles y se van a quedar ni regulares fijaros que problemas fijaros que problemas nosotros estamos aconsejando a las personas que denuncien por día judicial pensamos según los institutos jurídicos de comisiones sobre las que esto es un atropello que podrían reclamar la cantidad del momento en el que salieron de España pero no la devolución de todo lo que lo que han cobrado hemos tenido una reunión mandamos un escrito al subdelegado del gobierno diciendo que bueno que era lamentable que este país quisiera ahora recablar dinero a costa de las personas más débiles de las personas más necesitadas y que algo estaba funcionando más mal en el servicio estatal de empleo cuando las personas no conocían esta ley ni esta prohibición y le pedíamos una bueno tenemos una reunión con el jefe de prestaciones del servicio público de empleo estatal y no veáis lo que costó yo creo que salimos de aquella reunión todavía nos queda esta reunión con julio por comprobar si siguen funcionando de la misma manera pero salimos de aquella reunión con la sensación de que no había servido para nada este señor decía que las personas inmigrantes que si conocen que si conoce conoce muy bien todo y lo que le dicen que no lo conocen es porque no lo quieren conocer ese era el argumento de la administración pública cuando yo me quejaba de que esta información no llegaba si no podía ser posible que la gente se arregla así ¿cuál es el argumento de exigir que te estiran el certificado para poder salir? hay una ley una ley nacional que nos afecta a todos que yo no tengo ahora aquí no sé decirte que ley es pero te la puedo más allá si quieres y esa ley dice que mientras se está cobrando la prestación por ese empleo no se podrá salir del territorio nacional sin el permiso sin el permiso del servicio público de empleo se te autoriza la salida y con máximo que la autoriza por 15 días a no ser que haya por ejemplo excepciones o puede ser puede ser que haya una excepción que tú tengas una urgencia que imagínate que estás aquí de inmigrante y que un familiar que no se construye tu padre o tu madre tiene una ciencia grave o fallece y eso es un sábado y tú tienes que salir y no puedes acabar ese permiso porque esa oficina está cerrada si traes ese certificado de defunción todo eso cuando vuelvas bueno eso es el tratamiento ¿no? y aunque porque no has corrido no has tenido ha sido una emergencia una emergencia has tenido que salir pero si no no acabo de pues eso es la ley de tenerlo y la ley pero también para ti para mí para ti para mí es una ley para todo el territorio nacional y acepta todas las personas que vienen aquí pero esa vez yo no sé cómo funcionará pero yo fui de la enseñanza y y en traducción conferrada y como tenemos bastantes inmigrantes también hay muchas torturas de cómo se reciben ellos aquí como profesora yo he tenido gente marroquí maravillosa portuguesa maravillosa y no he tenido ningún problema pero a lo mejor con los iberoparlantes sí que he tenido alguna pero bueno eso ya es problema siempre se hacía en las tutorías en las tutorías en el centro nos preocupábamos muchísimo por eso lo mismo que dar recuérfoles en lengua y creo que eso de que no se enteran los padres o que no se enteran bien incluso pasé con los estudiantes españoles venían las letras ponías un álbum que más grande claro si ya va a ser un chiquito de estos gocos seguro que se entera después venían las mares de que a la gente se le enseñe a preocuparse de cumplir sus obligaciones y exigir sus derechos José eso también se hace hay mucha gente que nos hemos movido en ese campo cuando nos ha tocado y siempre personalmente compañeros míos se les hemos alzado hasta Pakistaníes que hemos tenido en Benvive y un paciente abrido que le hacía y había mucho Angordelli siempre determinados compromisos con un determinado compromiso siempre se avisaron y eso pues eso creo que tiene que ser una asignatura transversal y desde muy pequeño no solamente cuando llegan a plaza sino que se den primero de sus obligaciones como no son eso es obligatorio de un ciudadano universal porque no tendría que aprender de eso pero también de exigirlos pero aprendernos y la gente es que no lo sé que ha pasado pero creo que es que estamos en un ha quedado claro me ha hecho gracia yo soy miembro de la empresa más grande de España y me ha hecho gracia porque eso tampoco lo soy es que es lo que voy a decir yo soy un poco negadil y tal es que los normales no conocen yo iba a decir justo eso que yo también he estado borrando la disposición por desempleo y a mí jamás nadie me ha dicho eso y de hecho yo no soy del país pero si ha salido que ha salido a Europa no tienes problema por otro pie el pasaporte pero claro aquí fíjate y esto además me ha dicho ¿había una intervención? ¿quién? yo la ley la conozco un poco porque la tengo que usar porque salí por más de 15 días del país es para los españoles para los extranjeros para todos que estén con un gran empleo y con un cobro de masa bueno que es una ley para todos el tema es el siguiente por 15 días no hay ningún problema por más de 15 días teóricamente tendría que haber el control en el aeropuerto en el aeropuerto en este momento el control en el normal de cualquier viajero que va para cualquier país lo que vos decís de cruzamiento de datos en el caso nuestro hasta ahora no se ha dado pero el problema que hay con eso que yo lo veo completado como salida de crisis en este momento hay mucha gente que está buscando trabajo en Europa y por ejemplo si yo tengo una posibilidad de una entrevista en Alemania y tengo que poner una fecha yo dependo del permiso que me tiene que otorgar la institución española de decirme si puede viajar o no y después recién hacer la entrevista no, pero para Europa vas con el DNI donde necesitas el pasaporte no te sellas el pasaporte necesitas el pasaporte ¿cómo? que para salir a Europa salís con el DNI no necesitas el pasaporte el sello del pasaporte no podrías salir pero no te podrían pero si vos vas con la entrevista si vos vas con la entrevista y estás más de un mes o sea entre que salís que te dan la autorización salís y volvés y en ese interil del servicio de empleo que citan por algún modo y vos no estás presente físicamente o sea es una complicación para el que está tratando de los pasaportos fuera del ámbito que tiene a todos como lo tiene pero bueno yo quería hacer también una aportación sobre esto y es porque estaba diciendo Valoro hacia mi lado que no entendía la razón de por qué estar ahí y es perdón es que dice la administración pública por qué estás mientras cobra la administración por el servicio al servicio del servicio público de empleo para buscar trabajo o para cubrir con lo que llaman o de entrevista o no tienes que estar a disposición del servicio público de empleo es lo que iba a decir que lo que está generando es una vitalidad de sospecha es decir cualquier persona que sale de este país es que se va de vacaciones es que se aprovecha y yo lo que quería hacer era entonces dos cuestiones no sé si ahora o después una es esta que me ha sorprendido porque la administración lo que está generando es una legislación que luego se ve amplificada